veamos finalmente lo que tiene sentido en los planes de emergencia y esto no se nos puede olvidar recuerden aquí fuimos trasladando desde el conocimiento hacia las habilidades y destrezas entonces un plan de emergencia debe ser necesariamente discutido deben estar escritos no en la mente de cada uno de los distintos trabajadores son conocidos y aprendidos por cada uno de los integrantes de la organización desde el nivel estratégico hasta el nivel operacional pero tiene que ser conocido y aprendido por todo de ahí lo fundamental que usted sea un líder y que se convierta en su organización en una persona que conoce lo que tiene el plan de emergencia son probados para ver si realmente funcionan y son practicados en forma periódica hay unos aspectos que hemos querido denominar esenciales dentro de la gestión integral de riesgo de desastres son establecer la organización y las coordinaciones necesarias para comprender y poder reducir el riesgo de desastres garantizando en todo momento la participación de la ciudadanía de los individuos que integran la sociedad establecer el conjunto de alianzas locales garantizar que todas las dependencias de índole municipal comprendan su papel en la reducción de riesgo de desastres y en la preparación ante los posibles eventos otro aspecto esencial dentro de la gestión integral de riesgos es que podamos asignar un presupuesto para la reducción de riesgo de desastres y poder estimular a través de ofrecer incentivos a los propietarios de viviendas a las familias de bajos ingresos las comunidades y por supuesto que el sector público para que invierta en la reducción de riesgos mantener la información actualizada sobre las amenazas y las vulnerabilidades debemos realizar evaluaciones de riesgo y utilizar como base los planes y decisiones relativas al desarrollo urbano dentro de los aspectos esenciales de la gestión integral de riesgo está la necesidad de mantener información actualizada sobre las amenazas y las vulnerabilidades es indispensable que realice evaluaciones de riesgo utilizando como base los planes y decisiones relativas al desarrollo urbano garantizar que los planes se construyan a través de un proceso de diálogo participativo con la comunidad donde todos sientan que sus ideas fueron escuchadas debe invertir y mantener una infraestructura que reduzca el riesgo e integre con base a lo que sea necesario las consideraciones para lo que se llama la adaptación frente al cambio climático eminente evaluar la seguridad de todas las escuelas así como de las instalaciones de salud y por supuesto mejorarlas en el momento que sea necesario hay que aplicar y hacer cumplir los reglamentos de construcción y por supuesto los planes de ordenación del territorio de uso del suelo que sean realistas y que integren todos los conceptos relativos a la reducción del riesgo debemos en la medida de lo posible identificar los terrenos que sean seguros para los ciudadanos de bajos ingresos velar por el establecimiento de los programas educativos y de capacitación sobre la reducción de riesgo de desastre tanto en las escuelas como en cada una de las actividades de la sociedad organizada es indispensable la protección de los ecosistemas y de todas las zonas naturales de amortiguamiento es indispensable proteger los ecosistemas y las zonas naturales de amortiguamiento para poder mitigar los efectos tanto de las inundaciones las marejadas y otras situaciones que puedan hacernos vulnerables hay que implementar medidas de adaptación al cambio climático al recurrir a buenas prácticas de la reducción de riesgo de desastres no debemos olvidar instalación de sistemas de alerta y alerta temprana desarrollando capacidades para la gestión de emergencias en su ciudad es necesario la organización con periodicidad de simulacros públicos para la preparación frente a los desastres posterior a la ocurrencia de un desastre es indispensable velar porque las necesidades de los sobrevivientes se sitúen en el centro de los esfuerzos de la reconstrucción sin perder de vista que la necesidad de sobrevivir va con los enfoques de aspectos físicos emocionales y espirituales finalmente queremos hacer algunas reflexiones no podemos olvidar que revelar el riesgo es replantear el desarrollo la gestión de riesgo es un sinónimo de gestión de sociedad el diseño de un sistema nacional de gestión de riesgos exige en forma permanente un abordaje de tipo conciliador las competencias tanto de liderazgo negociación consolidación de equipos efectivos de trabajo son fundamentales la reducción del riesgo como es un tema transversal el proceso de comunicación es factor crítico de éxito y para ello requiere de un compromiso político y jurídico los mecanismos de tener un entendimiento público el desarrollo de un conocimiento científico una cuidadosa planificación del desarrollo sistemas de alerta temprana centradas en la gente efectivos mecanismos de preparación y respuesta ante los desastres una coordinación de tipo multisectorial que nos permita lograr la sostenibilidad recuerden dentro de la ecuación de reducción de riesgo de desastres tenemos la planificación la gestión ambiental y la gestión integral de riesgos es igual a sustentabilidad ambiental no pierdan de vista que es un proceso a largo plazo y para cada país es específico no podemos adoptar modelos que vengan de otros países tenemos que construir los dentro de cada uno de nuestros espacios fomentar un entorno que posibilite el desarrollo de una cultura netamente de prevención y por supuesto su eficacia depende del apoyo del liderazgo a lo largo del proceso su eficacia depende finalmente del apoyo del liderazgo a lo largo del proceso muchísimas gracias